El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció en sus redes sociales que está trabajando con el gobierno indio para comprar la tecnología del tratamiento CAR-T, que es capaz de curar con gran éxito diversos tipos de cáncer. El canciller asegura que llevará esta terapia genética a las instituciones públicas de todo México, a fin de garantizar la salud para los mexicanos. Estamos en la sede de ImmunoAct, esto es en Bombay, lo que ustedes están viendo acá atrás, es el laboratorio en el que están haciendo edición de células T, eso significa seleccionan las células de las personas que tienen leucemia, ahora están en fase 2, después las están en el laboratorio. Es un proceso muy complejo, pero en síntesis significa que reciben nuevas instrucciones tu sistema inmune para atacar células cancerígenas que antes no atacabas, todos los días atacamos diferentes células cancerígenas en nuestro propio sistema. Entonces aquí lo que se hace es complementarlo, en este caso es leucemia, lo que se está trabajando. Entonces estamos haciendo un acuerdo para que esta tecnología se empiece a aplicar en nuestro país en el mes de diciembre. Estos laboratorios tienen aprobación de FDA de los Estados Unidos y por supuesto COFEPRIS, la agencia regulatoria mexicana también está participando. En síntesis, vamos a poder salvar miles de vidas. Personas que tienen leucemia y que no podemos salvarles la vida. Ahora se hace un procedimiento muy complejo, muy caro y tienes una remisión a los 9 meses, 9 meses puedes tener leucemia. Con esto es probable, es factible, que el promedio de personas que quedan curados, por decirlo así, de la leucemia, aumenta sustancialmente. Por eso es tan importante. Está el Instituto Nacional de Nutrición, que está especializado, es un área sumamente especializada, por eso nos invitamos. Y está el Instituto Politécnico Nacional, porque necesitamos que en México esas dos instituciones públicas sean las que lleven el programa a partir de ahora. Ahí en sus instalaciones, con su personal especializado, se va a llevar a cabo lo mismo que ustedes ven aquí, para que en México tengamos accesible la tecnología. Esa accesibilidad. Hoy en día, para que ustedes se den unidad, esta terapia cuesta medio millón de dólares en Estados Unidos. Entonces, la vamos a llevar para ser accesible a la gente. Es decir, que podamos estar en el sistema público y los mexicanos puedan acceder a esa tecnología. Eso es lo que es nuestra tarea, es lo que nos pidió el presidente que buscáramos. Esta tecnología en particular y el gobierno de la India y aquí, Inmunoact, nos está ayudando para ello. Es un tratamiento que significa un salto inmenso. La tecnología es que editar las células es casi una nueva medicina, una medicina genética, que en vez de que te quemen un órgano, va a recibir instrucciones de la médula, donde te ponen las células T, va a recibir indicaciones de acabar con esas células. Entonces, no tienes el impacto tremendo de la quimioterapia o la radioterapia, que además solamente tiene efectividad en el 30% de los casos. Esta terapia tiene, por lo menos, mucho más elevado, en torno al 70%. El tratamiento CAR-T consiste en rasgos simples, en un tratamiento genético que manipula linfocitos T para ser capaces de destruir células cancerígenas. CAR-T-T es una de las avanzadas células y genas terapias, una de las nuevas tecnologías que usan para tratar de causar cánceres de diferentes tipos de cáncer. Entonces, estamos muy emocionados trabajando con el equipo mexicano, con la delegación mexicana. A muy grandes rasgos lo que sucede es que los linfocitos T, que son las células del sistema inmunológico, que normalmente deben de reconocer cosas extrañas, ¿no? Tanto microorganismos infecciosos como tumores, no lo reconocen en el cáncer. Entonces, lo que se hace en esta terapia es que se extraen estos linfocitos T del paciente. Estos se modifican para que aprendan a reconocer las células malignas. Después se le vuelven a infundir al paciente como si fuera de nuevo una transfusión. Y estos linfocitos ya pueden reconocer las células tumorales y destruirlas. Hemos estado trabajando por casi 8 años en India y empezamos desde el diseño del producto y ahora lo llevamos a la fase 2 clínica. Pues venimos a conocer el modelo, a aprender cómo se están aplicando en los hospitales de la India con la intención de poderlo replicar en nuestro país. México cuenta con la competencia técnica, con el talento humano, con la infraestructura, con los hospitales de primer nivel como el Instituto Nacional de Nutrición y con la gente capacitada y la tecnología que aporta el Politécnico y sin duda lo podemos hacer. El plan que tenemos es para que antes de que termine este año 2023 nosotros tengamos ya pacientes tratados con una terapia de Cartis y en el futuro tener una manufactura nacional que pudiera cubrir las necesidades de nuestros pacientes. Pero sin duda antes de que termine este año nosotros vamos a tener pacientes tratados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!